¿25 años de matrimonio y no tienes nada que decir? Pues yo sí me he acostado con otro. ¡Qué zorra! Pero creo que si hemos llegado a esto es solo porque estamos mal. No, no, mal no. Lo siguiente... ¡Dios mío, Carl! ¿Vas a divorciarte? Sí. Amy te ha oído llorar en el baño. Creíamos que era cáncer. No, menos mal. Sí, solo es mi matrimonio. Hola, ¿puedo invitarte a una copa? Vámonos de aquí. ¿Nos vamos? Sí. ¿Qué haces luego? No lo sé. Yo sé. Esto está lleno de chicas guapas, pero no puedo dejar de mirarte. Me voy a casa. Qué lanzada, pero me gusta. Sí. ¿Acerco el coche? ¿Has bebido? Ya te llevo. ¡Eh, Casanova! ¿No puedes darme algún consejo? Tu mujer te ha engañado porque has perdido el norte como hombre. ¿Quieres sacarte esa pajita de la boca? Parece que estás chocando... Vale. Tu corte de pelo es súper cutre y usas una 44 cuando deberías usar una 42. Tarjeta de crédito. ¿Tienen carteras? ¿Te acostarías con él? ¿Pero qué dices? Sí, es posible. ¿En serio? Tienes que recuperar tu hombría. ¿Puedes ponerte algo, por favor? Perdona, ¿te molesta? Muy guapo. ¿Qué quieres hacer conmigo? ¡Quiero que mi ex me vea contigo y se ponga muy celosa! ¡Ah! 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 He conocido a una chica que me ha descolocado. Es tu media naranja, ¿no? Recupérala. Vaya, ¿cuántos años tienes? Estoy enamorado de ella y no sé qué hacer. No sé cuándo dejamos de ser quienes éramos. ¿Recuerdas cuando te dije que tenía que trabajar hasta tarde? En realidad me fui sola a ver la nueva de Crepúsculo. Y encima era un madrio. Debería de haber luchado por ti. Quítate la camisa. ¿Por qué? ¿Quieres quitártela? ¡Venga ya, Annie, con Photoshop! ¡Gracias! ¡Adiós!